Para toda la gente que hoy nos acompaña, aquí, en Granjas, en San Isidro. ¡Buenas noches! El impresionante sonido Fania 97. ¡Y mira nada más! Esto es la Fania. Que no te digan y que no te cuenten. Preocupados por hacer bailar. ¡Chococugosos! ¡Qué chulo trabajo! ¡Iñeo Lorenzo! El impresionante. Fianito Fania 97. ¡Y apresente! ¡Más que estoy! ¡Quién! ¡Buenas noches! ¡Otilizar siete! Ingeniero Chancarra. ¡Diñeo y Pagano! ¡Todos los bichotes! ¡Buenas noches! ¡Iñeo! ¡Eso es para que la goce! ¡Buenas noches! ¡O sea, que los partidos! ¡Esta noche! ¡Llegó la Fania, papi! ¡El impresionante! ¡El impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡El impresionante! ¡Sonida Fania 97! ¡El padrino! La banda que viaja lejos. La hermosa Yesenia Siempre, siempre, siempre Desde la avenida Guadalajara Para luego el túnel Callequero de la fe Para tu mamá con el chingado El gato y el marangas y el chingado El viejo cante y la borrega Como yo va Chiva y el chaco Siempre Y ser El puñado oficial El famoso Javi Impresionante La hermosa de Tomás Digotín Hermosa Guicho Mi compadre Astro Y su amor hermosa Y la buena que ser Santa Barbie Y de esta medicina Siempre Mata por millón Y la mata por millón Y se saca la mano Samos hijos de la julia Saca la mano 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 Borro a los chamacos Y la mata por millón Y la mata por millón Saca la mano Saca la mano Y la mata por millón Saca la mano El murio es el gosnato Toda la banda de la luz ¡El murio! ¡Impresionante! La hermosa Araceli Me pate de pasitas de mí ¡Se van a matar perro! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Fan, ya! ¡Novena y siete! ¡Bendito vos vos vos! ¡La primana del cerebro! ¡El mundo te llama! ¡Para mi consentido! ¡El duro! Toda la banda San Antonio ¡Ni chamaco Cachi! ¡Vamos a vender! ¡Siempre pañan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Novena y siete! ¡Y mira nada más! ¡Llegó mi compadre con pete! ¡Taca la nada! ¡Yo van y salen! ¡Taca la nada! ¡Fan, fan, fan! ¡Presionante! ¡Y me gusta! ¡Mirano, mi compete! ¡Su pequeña Fernanda! ¡Y el famoso! ¡El fiesto! ¡El fiesto! ¡Vamos! ¡Mirano, mi compito! ¡Vamos! ¡Para Juanjo! ¡Síguye Jessy! ¡Chicharrí! ¡Castigado! ¡Por agarrar lo que no debe tocar! ¡Presionante! ¡Ya de nuevo con la paria, chicharrí! ¡Prepárate, chicharrí! En los próximos días Para Cintia Nos va a botar la bala de Toluca Y en este americano Para la que culo Vania Vania Noventa y siete Para mi tío Chacana Patrocito Borges Para que no escuchen Así más borges Vania Vania Noventa y siete Esta noche Los piratas Lo digo y lo repito Y lo digo con mucho cariño Para mi osito Teddy Como te quiero osito Teddy Impresionante Saludando esta noche Al sonido samurai Zambas al sol campeche Con mucho respeto De mi osito Teddy La patria Llegó en el sol ¡Vania! 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 Salud especial ¡Ale santo! Todos los chocos sabrosos Y me siguen Y me siguen Teddy ¡Impresionante! ¡Para! De todos los chamacos La bala del maría ¡Para! ¿Dónde llamas? ¿Dónde llamas? ¿Dónde llamas? ¿Dónde llamas? ¡Esta bala del maría? ¿Dónde llamas? ¡Vania? ¡Vania! 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 Saludo especial Coño Marín Siempre sabe Impresionante Chabancos 16 Yovali, yo, Nadavín y Dan Siempre sabe Agoniza, señor Sabor Mira nada más Para mi compadre Brando Felicidades, mi hermano 17 años No te vayas a tomar, Brando Vas a salir como Chris DJ Porque hay Netamente Sabor 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 Impresionante Sonido Porque hay Muchos sonidos por ahí Pero ninguno como tú Sonido Sonido Mi amor Cristina La chantarla El pagado Y la tóxica Esta noche Fania 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 97 Vamos a mandar un saludo A las chicas Estos sonidos por aquí ¿Por qué? Sí Yo No No No